Hola, mi nombre es Isa Gil y soy arquitecta y diseñadora gráfica en el Estudio Melón Blanc. He colaborado con marcas como Lulash, G19 o Burguet, entre otras. Me apasiona el diseño y cualquier herramienta o aplicación que nos ayude a realizarlo. Y aún más si es gratis. Todos tenemos un alma creativa, pero a veces nos faltan la confianza y los recursos para expresarnos. Apps como Canva hacen posible la elaboración de identidades gráficas y contenidos para Instagram. Sobre todo si no tienes conocimientos en diseño. La coherencia de un fee cuenta muchos puntos. Es como el escaparate de un comercio. Si los productos y los servicios están bien expuestos, sientes ganas de entrar. En este curso de Domestika aprenderás a usar Canva para diseñar plantillas que te facilitarán tu producción de contenidos en Instagram. Como proyecto final, vas a crear los 12 primeros posts de la galería de una marca. Primero entenderás que es un feed y sus tipos. Te haré una introducción a Canva y sus funciones. Después, vamos a definir la identidad del cliente, su paleta de colores y sus tipografías. También verás cómo hacer avatares y destacados en la app. Presentaré distintas opciones de plantillas para tus posts y cómo adaptarlas a tu estilo. El paso siguiente será la elaboración de una desde cero. Finalizada esta etapa, pensaremos en categorías y frecuencia de publicación. Antes de meter el contenido en tu galería. Te contaré trucos para hacer más atractivos tus diseños, como la creación de GIFs. Para cerrar, te revelaré cómo organizar y planificar las publicaciones. Y crearás una página de enlaces a la biografía. Al concluir las lecciones, sabrás desarrollar un feed homogéneo y original para impactar y brillar en Instagram. Transforma tu feed de Instagram en el mejor de los escaparates para tu contenido. Gracias. 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 Gracias.